Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo, aquí estoy, soy Guillermo Mazuca, me dicen Tengo un retorno ahí, si me lo podés bajar Javier, te agradezco. Bueno, gracias. Qué día de lluvia y de frío en Buenos Aires, a ver un poquito dos cosas que escuché recién, lo de las vacunas, sería deseable que vacunen a todas las personas mayores que están sin vacunar en la Argentina, sería muy interesante. Sería justo. Hasta el momento hay dos millones y pico de personas vacunadas con una dosis, 500.000 personas con las dos dosis, están llegando ahora 300.000 más que alcanzan para dos o tres días, los municipios, está todo ahí, las provincias están quejando que no tienen vacunas. Insisto y lo voy a hacer personal, tengo mi padre, 94 años, en Bolívar, provincia de Buenos Aires, anotado desde hace tiempo, y él y todas las personas mayores están en la cola, están esperando, mientras la cámpora y todos los vacunados VIP están protegidos. Y eso que tienen 40, 50, 35, 25, 28, 40, 50 años. Así que una injusticia hoy justamente en el New York Times, salió un artículo sobre Argentina, uno de los países más injustos con respecto a la vacunación. Así que bueno, algo pendiente para el gobierno, el otro día a partir de la cadena nacional que hizo para tapar un poco la presentación del libro de Macri, la pusieron en el mismo momento, el jueves se presentó el libro, el presidente reconoció que no tenía vacunas. Así que eso es lo más preocupante, el dinero de la Argentina tiene que ir a comprar vacunas. Nunca nos explicaron por qué Pfizer no se compraron las vacunas de Pfizer como lo hizo Chile. Chile ya creo que lleva 5 millones de personas vacunadas, o sea, 3 millones más que nosotros. Así que un pequeño aporte a esta desigualdad que tiene la Argentina con la gente mayor que no se pudo vacunar y con todos, porque si vacunan a los mayores va bajando. Y van vacunando a todas las personas que tienen menos edad. Eso por un lado. Por el otro, algo mucho más liviano, más divertido. Escuché que iba a ir boxeo en la radio y entre otras cosas, aparte de Netflix y la cuarentena de un año que ya lleva, ¿se cumplió un año o se está cumpliendo hoy un año? Bueno, hemos visto muchas películas y demás y entre otras cosas me copé con la Fórmula 1 y con el boxeo. Así que me divierte mucho ver boxeo en ESPN con unos comentaristas que son un lujo y aparte son muy divertidos. Así que bueno, ahí está. Me parece que va a hablar la tigresa cuña. A mí mucho el boxeo femenino no me gusta, pero bueno, soy un admirador del boxeo, me gusta mucho. Hoy vamos a tener un programa muy, pero muy bueno, muy divertido. Ahora le voy a pedir, después que la salude a Marina, que ponga nuestros anunciantes, que son los que permiten que estemos acá en la radio ya hace casi un año, al principio vamos a hablar sobre un informe. Estoy tentado desde hace unos días, el otro día corriendo pensaba, vamos a hacer un programa con todos los psicólogos, a ver qué nos dicen los psicólogos a propósito de un año de encierro, o si querés, de un año casi de encierro. Bueno, cómo reacciona nuestra mente, porque en realidad el ser humano es un ser social, con lo cual estar encerrados, como estuvimos durante varios meses, probablemente tenga consecuencias. Así que dije, qué bueno que sería convocar a varios psicoanalistas. Así que en cualquier momento lo hacemos, o por lo menos de a poquito dos o tres por programa, o dos por programa. Hoy vamos a hablar sobre un informe que hizo la UAI, la Universidad Argentina, sobre el sexo en la cuarentena, y cómo la gente, especialmente los jóvenes, no quisieron o se protegieron de tener sexo con personas que no conocían en la anterior etapa de la vida antes de la cuarentena. Pero después, bueno, después vamos a hacer un informe con, una nota, con Marcela Agostini, la doctora Agostini, que es justamente especialista en enfermedad de transmisión sexual. Hoy vamos a hablar con una helicópterista. El otro día, siendo un vivo, en mi Instagram, arroba mazucamacu, hablaba con una estancia en la provincia de Buenos Aires, y en un momento apareció una mujer joven, 47 años, que para mi sorpresa es la helicópterista, o sea, maneja el helicóptero que lleva a los clientes a la estancia. Se llama Adrián Torregrosa, es francesa, perteneció a la Armada de Francia, al ejército francés, y está viviendo acá en la Argentina, así que la vamos a tener en un rato. Después vamos a hablar con el padre, mirá vos, lo que estoy diciendo, con Ignacio Viale. Si está escuchando Ignacio ahora, debo decir que es el padre de Nacho Viale, el productor y nieto de Mirta Legrán, y de Juana Viale, la conductora y nieta de programas de radio, de televisión, y sobre nietas de Mirta Legrán, hijas de Marcela Tiner. Así que vamos a hablar con Nacho Viale, con Ignacio, que hace mucho que no hablo, y vamos a ver en qué anda. Luego, vamos a hablar con una persona que a mí las joyas me encantan, los sofisticados me encantan, especialmente los relojes. Vamos a hablar con una argentina que se llama Isabel Engelbert, vive en Barcelona, estudió en Francia diseño de joyas, en Saint Martins, después trabajó en una multinacional que la hizo viajar por todo el mundo, viviendo en Buenos Aires, y acá fue modelo también, preciosa, y aparte una gran talento, Isabel, así que vamos a hablar con ella. Luego Martín Rebaudí, no espero que poderen tenerlo, me preocupa lo de Martín, porque lo estábamos pudiendo tener poco, porque, bueno, por suerte para él, porque está trabajando mucho. Y en la parte de empresas, hemos empezado a hacer empresas y hablar con empresas, que se sorprenden cuando los llamamos, ¿en serio? ¿Van a hacer una nota? Bueno. Hoy vamos a hablar con la gente de Quesos La Suerte, una empresa que creo que es una estancia, no tengo mucha información, le vamos a preguntar a Connie Bosch, que es la vocera hoy de Quesos La Suerte, a quienes les agradezco que me mandaron unos productos. Así que, bueno, todo eso va a pasar en estas dos horas. Javier Martínez está en la operación técnica, Cristian Dátola en la producción general, en la producción, Rodrigo Cataño, a quien tengo en línea. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte, también a Marina y a los oyentes. Para mí también. Estás con la familia y veo que a mi Instagram a veces me llega Dante Cataño. ¿Quién es Dante Cataño? Dante Cataño, mi papá. Claro, el amigo de Carlitos Ben, mi amigo. Correcto. Ah, muy bien. Un saludo enorme para Dante, que lo veo a veces que está ahí presente virtualmente en Instagram. Dale, gracias, Macu. ¿Qué tenemos de deportes hoy? Hoy hay fútbol argentino, Macu, entre varios otros. El Clásico del Sur, Banfield Lanús, 16-15. Y cierra la jornada a las 21 en Mendoza, Godicruz-River. Ahora que dijiste Banfield Lanús, que viene a andar independiente con Falcioni, ¿no? Que se fue de Banfield. Están todos los hinchas rojos que me dicen, subidos a la falcioneta, me dicen. Es la segunda vez que estás Falcioni ahí. Cuando estuvo la anterior vez, estaba el Kun Agüero en Independiente. Independiente. Exactamente, ya hace varios años. Pero ahora se encuentra con el Kun Agüero. Bueno, nos alegramos. Yo me alegro, pero fundamentalmente porque está bien de salud. Vos sabés que me pasó este enero, no. No, el enero anterior llegué a Pinamar a hacer radio. Y yo siempre voy haciendo amigos por todos lados. Entonces me llamaron de un bar y me fui a un bar ahí en plena bunge. Y me senté y vinieron dos personas. Me invitó el dueño del bar y vinieron dos personas. Una de ellas, y no me acuerdo el nombre, ahora tendría que mirar en el teléfono. Era el representante de Falcioni. Así que me divertí mucho hablando con él sobre... Único representante, hace como 20 años que trabajó. Un chico joven, hace como 20 años que trabajó con Falcioni. Y me dice, mirá, y me mostró una foto de Falcioni en el Caribe. Con un gorro así de paja y un habano. Muy graciosa. La foto, una foto íntima, ¿no? Una foto de amigos. Así que, bueno, me alegro, me alegro que Falcioni está en una etapa buena con... No me alegro tanto que gane Independiente, pero bueno, me alegro por Falcioni. Bueno, veremos el lunes Racing, Marco. ¿El lunes con quién juega la KD? El lunes ante Argentinos Juniors. Perfecto. Bueno, me cae simpático Argentinos Juniors por Borg y obviamente por Maradona. Bueno, Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Macu. Buenas tardes para vos, para Rodrigo, para toda la gente que está del otro lado. En este sábado lluvioso que ahora paró, pero hay 17 grados. Pero mirá vos, escuchame, te hice esperar, viste, hoy en el saludo... No, está muy bien. Me tomé un poquito más de tiempo. Yo creo que el gran tema en la Argentina es el tema de las vacunas, hoy, más que la economía, porque la gente se enferma y se muere. Entonces, estamos todos desesperados para que el gobierno compre las vacunas que tiene que comprar. Que nos expliquen por qué no le compraron a Pfizer, si es porque son americanos o por qué, pero que compren, que compren a todo el mundo, a los rusos, a los chinos, a los japoneses, a cualquiera. Que compren y que se la den a la gente porque la gente está esperando. Sí. Así que, bueno, ya está en línea la doctora Agostini. ¿Vos tenías ahí un pequeño resumen de la encuesta que hizo la universidad? Sí, Macu, vos recién adelantabas un poco de estos datos. En este caso, la Universidad Abierta Interamericana, que es la UAI, ha preguntado... Ah, Abierta Interamericana, yo dije mal. La Universidad Abierta Interamericana, que es la UAI, preguntó a 600 jóvenes mayores de 16 años sobre los hábitos en las relaciones sexuales y los distintos cuidados. El resultado de esta encuesta es que el 57,5% dijo tener una pareja estable y el resto, el 30,5% dijo que no. Ahora, sobre esto, cuando se les preguntó qué decidían a la hora de tener sexo casual, bueno, con todo lo que tuvimos la cuarentena, con todo lo que fue el 2020, el 51,2% dijo que no lo hizo de manera casual, ni tampoco lo haría en estos momentos, pero el 18,1% contestó que sí. El 20,2% dijo que puede ser que tenga sexo casual, mientras que el 10,4% se mostró indeciso. Para resumir, Macu, entre toda esta encuesta, que es un informe bastante destacado, en la encuesta, para cerrar, el 70,2% dijo que no tuvo relaciones sexuales con gente que conoció durante la pandemia en 2020 y el 18,9% dijo que sí. Mirá, ayer, mientras hacía un vivo con una chica encantadora, que es decoradora, le decía, a ver, contame de tus amigas, y me dice, todas mis amigas se pusieron de novias. ¿Cuándo? En la cuarentena. Le dije, uy, voy a hablar mañana de un tema que no, eso casi que no ocurrió, pero bueno. Ahora está de moda ponerse de novio, claro, porque está bueno tener esa cosa del sexo seguro, en este caso, por lo que puede ser la otra lectura. La tenemos a la doctora Marcela Agostini, especialista en enfermedades de transmisión sexual y es profesora de la universidad, también está en línea. Doctora, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Todo muy bien, doctor Agostini. Acá soy Macu Mazuca, estamos, bueno, queremos hablar un poquito y que nos cuente un poco sobre este estudio, sobre esta información que llegó de la universidad. Sí, muchas gracias por la invitación. En verdad, la encuesta... Un placer, doctora, un placer. Un placer para mí estar con usted. Después me quisiera enterar cómo es usted como profesora, porque a ver si es muy estricta, a ver si quisiera, después le voy a preguntar sobre eso. Bueno, vale. En verdad, la encuesta arrojó unos datos muy, pero muy interesantes, porque en un corto periodo de tiempo, del 5 al 11 de marzo, en poquitos días, la cantidad de personas que participaron fue sustancial, 600 personas. Y teniendo en consideración... ¿Cuántas personas dijo? 600 personas, 600 del 5 al 11 de marzo. Casi una semanita. Muy interesante. El tema verdaderamente era motivador y las preguntas eran muy abiertas, entonces permitía que las personas la pudieran contestar, asegurándole anonimato. Y de esa manera uno puede hacer de alguna manera sondeos y ir viendo cómo está la situación en distintas áreas temáticas que, a pesar de la pandemia, la vida siguió transcurriendo durante el año 2020 y lo va a seguir haciendo en este año. Como ustedes bien decían, más de 16, hasta las francias etarias fueron de más de 16 hasta más de 55 años. Y es cierto, el 70% en los datos que ustedes comentaban, el 70% aceleró no haber tenido relaciones sexuales con personas que no conocían. Y apostaron a lo que se llama un sexo seguro. Primero, ¿a qué nos referimos con un sexo seguro? A dos situaciones fundamentalmente. A conocer a la persona con la cual estoy, pero no conocerla con los datos o los hábitos, sino a saber cómo está serológicamente cada persona. Y lo segundo y importantísimo que no tenemos que dejar nunca es el uso del preservativo. En la escuesta se valoró cuán informados estaban quienes participaron acerca de las ITS, que las ITS son las infecciones de transmisión sexual, el VIH, CISF y hepatitis, los virus de papiloma. Y entre mucho y bastante, llegamos casi a un 80%, traduciéndolo, 8 de cada 10 personas de las que participaron en la encuesta conocen acerca de estas patologías. Han tenido alguna información, han leído algo, han visto, o si han hecho algún screening o algún testeo. Entonces eso permite que cuando vos tenés mayor cantidad de información, porque ¿cuál es el secreto para bajar las tasas de ITS? La información, la educación, llegar... Claro, conocer, conocer los temas. Exacto. Comunicar, comunicar y que haya referentes en cada lugar. Ustedes están en comunicación y sabrán muy bien que una noticia depende a dónde uno la quiera hacer llegar, en el ámbito primario, secundario, jóvenes, adulto mayor, se tiene que transmitir de diferentes maneras. Diciendo siempre el mismo concepto, pero hay que llegar con el lenguaje, con las palabras, con la forma visual, auditivo, video, blog, de la manera que sea. Entonces eso es fundamental. Y lo segundo son las campañas, son los screenings. Apostar y seguir apostando al screening y a los testeos, porque es la única manera que podemos hacer eso. Entonces, afortunadamente, esta población con la que nos acompañó en la encuesta, estaba informada, apostaba a un sexo seguro y apostaba al uso de preservativo. Porque cuando le preguntaban a quién, qué era lo que más le generaba el temor, tener una relación sexual casual con alguien que no conocían, las dos grandes preguntas que se hacían, si quedara embarazada o dejar embarazada a una mujer, o adquirir una ITS. Y la respuesta que fue en un 80% fueron las ITS. La patología de las ITS fue la que mayor temor y el general agente del VIH, después seguían sífilis, las hepatitis y los virus de los papilomas. Entonces, bueno, en función de eso, es muy asertivo los resultados que tuvimos. Doctora, yo también debe haber influido, en mi opinión, el hecho de que la gente no salía, porque, a ver, no sé, nos enteramos de algunos hechos de que había, qué sé yo, un día una mujer iba en el baúl de un auto, por ejemplo. O sea, es difícil, digamos, que la encuesta por ahí también ha reflejado esa situación, que la gente estaba dentro de su casa. Sí, en Argentina, dependiendo de las provincias, pero hasta el 7 de junio del año pasado todos tuvimos una misma fase, que fue una cuarentena estricta. Después fuimos pasando a asco, a dispo, aislamiento, distanciamiento, dependiendo las provincias. Yo acá estoy en Santa Fe, tuvimos algunas semanas que estábamos distintos que lo que pasaba en Buenos Aires, pero sí, hasta el 7 de junio el país estuvo, de alguna manera, circulando el personal esencial. Y el resto, bueno, acompañando a todos los preparativos y a cuidándonos ante esto que fue todo nuevo, sorpresivo, desconocido. Y bueno, ahora estamos en este nuevo año, como escuchaba que decías, que la luz, tenemos una luz de esperanza que lleguen las vacunas y que la población se pueda vacunar en su gran mayoría, porque pequeñas cantidades no nos alcanzan. Absolutamente. Doctor, ¿le hago una propuesta? Entonces es cierto. ¿Perdón? No, es cierto lo que vos decías. Esta encuesta, de alguna manera también, si bien están las aplicaciones que se utilizaban siempre para conocerse, para hablar o para tener un encuentro, hasta la mitad del año, la verdad que la circulación estuvo totalmente frenada. Esto refleja lo que pudo empezar a pasar desde julio. Yo creería que lo que más reflejó, de alguna manera, fue lo que sucedió en los meses de noviembre, diciembre y en el verano, donde de alguna manera pasamos a otra situación y se permitieron, con todos los protocolos que se habilitaron, distinto tipo de actividades es que tanta falta hacía a la gente. No, totalmente. A todos. A todos. Lo primero que hicieron fue pedirme que abra el baúl. Yo dije, ¿qué pasa acá? ¿Qué soy un sospechoso de llevar? Claro, después dije, soy un sospechoso de llevar a una persona en el baúl. ¿Se acuerdan que había ocurrido? Sí, pasó ese hecho que fue conocido. Sí, se recorrió a las redes y en todos lados. Sí, bueno, esas cosas no se pueden, de alguna manera, no te diría evitar, pero bueno, ahí estaba un poco en la conciencia ciudadana de cada uno. Este virus va a quedarse con nosotros por un largo tiempo y ahora todos tenemos que tener una gran responsabilidad ciudadana. Lo mismo pasa con la pandemia que con las ITS. Tenemos que ser responsables como ciudadanos, informarnos, asesorarnos y utilizar todas las medidas preventivas. Oficiales que en dos patologías distintas, ambas virales, algunas bacterianas, tenemos que usar métodos de prevención. En algunas será un lavado de manos, en algunas será un barbico, en las otras es preservativo y conocer a la persona que tengo enfrente. Totalmente. Algunas tienen tratamiento y otras no. Muy interesante, muy interesante. ¿Cómo le llaman las enfermedades de transmisión sexual? Que lo ha dicho dos o tres veces. Se llaman ITS, Infecciones de Transmisión Sexual. Ah, perfecto. Lo que voy a encontrar es ITS. Como usted es una especialista, doctora, le pido, si fuera tan amable, de describirnos en grado de importancia esas enfermedades. ¿Cuáles son las más comunes para las menos? Mira, los datos que tenemos, tenemos datos muy recientes del año pasado que a pesar de todo el confinamiento que tuvimos y después las distintas fases, en relación a VIH tuvimos 4.800 nuevos casos, lo cual es muchísimo, casi 5.000 casos en un año donde la mitad del año estuvo casi frenado. Es decir, que casos nuevos siguen habiendo. Este año 2021 llevamos 40 años con esta patología que fue pasando por distintas etapas. La primera fue de diagnosticar de qué se trataba, después de ver cómo se prevenía, después de ver cómo se daba un tratamiento y en los últimos años lo que se está haciendo, lo que se logró fue la cronificación y permanentemente se está a la búsqueda de mejores esquemas de tratamiento con menos efectos indeseables, lograr una mejor adherencia del paciente y las vacunas. Eso es lo que se está trabajando ahora desde la parte del área de VIH. Aún así, fíjate que hay un grupo que está tratando de obtener y poder tener una vacuna preventiva, pero todavía tenemos que volver, como si fuera una escalera, tenemos que bajar unos escalones porque todavía no podemos hacer que reducir la cantidad de contagios. A este momento ya la cantidad de contagios tendrían que ser sumas, porque todos sabemos la manera en la cual la fundamental manera de contagio es tener sexo no seguro. Y eso es sexo sin preservativo o sin preservativo, no conozco la serología de quien tengo en frente. Y es que ya en 40 años, de alguna manera en algo estamos fallando en la manera de comunicar. Pero la sífilis, que es una enfermedad de hace siglos y de hace muchísimo tiempo, en el año 2019 había un 26%. ¿Sabés a cuánto aumentó el año pasado? A un 58%. A un 58%. Fíjate vos entonces que quienes hacemos consultorio y vemos patologías clínicas y patologías infecciosas, estamos viendo no menos de dos o tres por semana, lo cual es muy alarmante. Y en una población diríamos que de menos de 35 años. Chicos muy jóvenes, hasta 35 años, se está viendo como ya el año pasado, en 2019, a fines del 2019 se veía mucho, la cuarentena el año pasado, el primer semestre se frenó, y después volvimos a seguir viendo y ahora en este verano continúa. Lo cual es muy alarmante. La sífilis sí tiene cura y tratamiento. Pero a veces vemos casos de una segunda reinfección. Entonces, lamentablemente, lo que está pasando ahí es que esa persona que usted alquiliza esa u otra infección de transmisión sexual no se afina de comprender el concepto y se expone permanentemente a infecciones y a distintas enfermedades. Pero que algunas tienen cura y otras, lamentablemente, hasta el momento no. Hemos logrado crucificar. ¿Y cuál es la estadística? ¿Más hombres que mujeres? ¿Cómo es? Porque es ambos sexos eso, ¿no? Sí, en ambos sexos. Antes la estadística era casi 3 a 1 varón, pero ahora está en 2 a 1. En verdad, se ha puesto mucho más parejo. Sin embargo, en los varones todavía hay un poquito más va a ser una mayor incidencia. Claro, claro. Pero bueno, esos números van cambiando y lo importante acá es, sea mujer, sea varón, sea género, sea género, no importa. Lo importante es que todos tomemos conciencia que podamos cuidarnos y cuidar a con quién vamos a estar, que eso es fundamental. Totalmente. Doctora Agostini, le agradezco y a la Universidad Abierta Internacional también la encuesta esta que hicieron y bueno, y los resultados que están a la vista y que acabamos de divulgar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a vos, te agradezco el espacio y bueno, tu interés por este tema, porque bueno, la pandemia que arrasó con todo, pero la vida sigue, el curso de la vida sigue y bueno, tenemos que enfocarnos en todos los aspectos, porque bueno, la salud es entera de una persona, no son por parte, sino que somos un todo. Totalmente. Muchas gracias, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana, hasta luego. Gracias. La doctora Marcela Agostini, entiendo que estaba en Santa Fe, ahí hablando sobre esta encuesta de la Universidad Abierta Internacional. Bueno, tenemos nuestros auspiciantes que nos mantienen vivos aquí en nuestra radio, en la radio Ecomedios, así que Marina, te escucho. La obra social Osdepin te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepin, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información, podés ingresar en osdepin.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Osdepin, te estamos cuidando. Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Disfruta, solo por hoy, atenti, el combinado bluesy de 45 piezas a solo 2.662 pesos. ¿Dónde? Haciendo tu pedido en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online. Este beneficio es exclusivo para delivery y para takeaway. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es salir adentro, pedir delivery en Sushi Club. Macu, le recordamos a la gente también que pueden escucharnos en ecomedios.com o pueden buscar todas nuestras entrevistas en Spotify, en el canal Ecomedios Entrevistas y si no, en YouTube, también en vivo, nos pueden escuchar buscando el canal Ecomedios. Me parece perfecto, me parece muy, pero muy bien. Bueno, hoy, ahí nos pidió unos minutos la helicópterista Torregrosa, se llama Adrián, es francesa, pero vive en la Argentina y está muy bueno que mujeres hagan todo tipo de trabajos para igualar el género sexual y me encantó el otro día cuando se acercó, te confieso que me sorprendió diciéndome que era la que manejaba el helicóptero, dije, ah, no te puedo creer. Qué increíble. Escúchame, hace cuánto, hace dos años que nos impactábamos cuando hacían notas en las entrevistas o en los medios porque una piloto era piloto de un avión, un Boeing, suponete. ¿te acordás que te decían, mirá, era una novedad, ahora ya hay muchas mujeres que lo hacen y lo hacen excelente, así que, ¿no? Que había mucha gente que al principio, no sé si te acordás, tenían temor por ahí a volar con una mujer manejando, fíjate cómo, o piloteando, fíjate cómo fue cambiando todo eso. Pero está bueno conocer otros mundos, ¿no? Sobre todo en este mes de la mujer, así que está bueno. Exactamente, en el mes de la mujer. ¿Sabés que hoy es el día de la felicidad? Ah, mirá, no, la verdad lo sabía, Ceda, Tomá. No, bueno, yo me enteré de casualidad porque lo posteó, mirá quién, alguien que estuvo con riesgo de vida, que es Karina Gao, de Montpetit Gluton, Karina que se hizo conocida porque lamentablemente tuvo COVID, estuvo muy, muy grave, salió, se está recuperando, te confieso que este fin de semana la quería tener acá en la radio preguntarle, pero me dijo que no, yo la entiendo. Y esta mañana sacó un posteo en donde se recordaba que su papá que trabajaba mucho y que no tenía un mango, le regaló un día con una plata que se había, le regaló un bombón, fíjate vos qué pobre que era, y ese bombón no se lo olvida más, dice que fue un gesto de su papá que no se olvida más y que bueno, y que hoy es el día de la felicidad y que ella está feliz de poder respirar, fíjate la experiencia que vivió, ¿no? Hablando de Karina tiene en la parte en Instagram hay un link que es nuevo donde uno puede poner historias y escribir como si fuera un libro y ella tiene toda su historia de cómo llegó a la Argentina y la historia de su mamá y su abuela, así que fue una historia muy sufrida de su familia y está bueno para el que la sigue que la pueda leer. Exacto. Y también esta mañana interesante para que nos cuidemos un texto que escribió Facundo Manes que estuvo internado muy complicado por lo que cuenta más complicado de lo que nos enteramos y bueno, ahí como para tenerlo presente a este artículo a lo que cuenta Manes es como para tomar conciencia de la peligrosidad que tiene el COVID. Así que tengamos mucho, mucho cuidado con eso y como, mira, hoy por ejemplo invitaron a un cumpleaños. Yo no estoy saliendo prácticamente a ningún lado. Voy a ir, supongo que es un lugar abierto, espero que no llueva, pero, viste, ese es como que es una excepción, pero bueno, ahí está. Y otro tema, el gobierno yo creo que por adentro piensa los encierros de nuevo a todos, pero bueno, el clima social no es el mejor, no lo van a hacer y fíjense lo que está pasando con Formosa que pidieron ahora está en manos de la justicia el tema de volver a fase 1. Tenemos comerciales y volvemos en un ratito con Adrián Torregrosa y con todo el programa que después te cuento. Dale. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega-3, DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, aquí estamos hasta las 3 de la tarde en una tarde. A mí me encantan estos días así. Vos recién en línea privada, Marina, me preguntabas si salí a correr. Sí. No salí, pero no es porque no me guste, sino porque esta mañana me puse a trabajar en el tema del programa que fue cambiando. Sabés que esta mañana el programa nos fue cambiando porque una de las invitadas tuvo un problema y a Adrián la habíamos invitado y nos había dicho que no porque tenía que volar, pero como llovió, así que suplantamos. La tengo en línea justamente Adrián Torregrosa. Hola, Adrián, ¿cómo andás? Soy Macu Mazuka. Hola, Macu Mazuka, ¿cómo va? Muy bien, con ese día esplendido. Con apellido y todo te lo tiré, ¿viste? Sí, sí, me parece genial. Muchas gracias. Bueno, gracias por la charla esta que vamos a tener y bueno, en principio preguntarte qué hace una francesa viviendo en Argentina y piloteando helicópteros. Es una larga historia. Es que es un poco la aventura que me trajo hasta Argentina, porque hace muchos años que estoy volando, empecé con los aviones, estuve en la Marina Francesa durante cinco años y cuando vi que mi familia se mudó a Uruguay, yo dije, no, no me quedo acá porque a mí me encantaba descubrir otros lugares y como estaba la Marina y embarcada como pilote de helicóptero tuve la oportunidad de conocer muchos países diferentes y ahí me di cuenta que a mí me encantaba la aventura. así que lo seguí, seguí la familia, renuncié de la Marina y me fui a Uruguay. Uruguay me quedé un rato largo para tener tiempo para revalidar mi licencia en Uruguay y en Argentina porque eso cuesta mucho tiempo, muchos papeles, al final lo logré y vine a Argentina en 2005 y ahí arranqué volando helicópteros, siempre descubriendo cosas nuevas y es la aventura. Qué interesante. Ahora, ¿cómo te metiste en la Marina? Y contame un poquito cuántas mujeres en ese entonces, no sé de qué año estarás hablando, ¿qué porcentaje de mujeres había en la Marina de Francesa? Hubo muy pocas. Yo cuando entré era en 92 y ingresé a la Marina porque uno, cuando yo empecé muy joven a volar aviones y fue una pasión de inmediato, dije eso, quiero ser que sea mi trabajo, después me hicieron descubrir el helicóptero que ahí me fascinó y en esa época la única forma de poder avanzar una carrera era entrar a una carrera militar que ahí se formaba muy bien y me apasionaba también los barcos, así que, bueno, presenté un concurso para ingresar a la Marina como oficial y era muy poca, yo era la tercera de la Marina para ingresar como piloto, era muy poca. Mirá vos, porque son años muy difíciles lo que han pasado las mujeres en los años anteriores o hace más de 10 años, hablás del 92, ¿cómo vivías en ese barco? Porque vos estabas adentro de un barco, ¿no? Que ibas por todo el mundo. Sí, por todo el mundo. No, no, no vivías muy bien, había dos clases de personas, yo igual me adaptaba muy bien en los barcos porque me encantaba viajar, hay una parte social que es muy importante, tener que adaptarte y ir con muchos hombres y la verdad que no haces diferencia, no haces diferencia, te vas moldando a todo, Arida, y los hombres te respetan bastante. Mirá vos, bueno, y eso que estás hablando del año 92, cuando vos estabas ahí adentro del barco. Sí, recién empezaba, ni ni había lugar para nosotras, sí tenía mi habitación, mi cuarto, todo, pero no había lugar, por ejemplo, para cuando iba a volar, un lugar específico para mí, para cambiarme, me tenía que dar otro lugar en lugar de operaciones para que me pueda cambiar porque no estaba equipado para las mujeres. Pero mirá, mirá, ¿estuviste en algún conflicto en esos años de como militar? No, nunca, únicamente al inicio de la guerra en Yugoslavia, ahí empecé a, bueno, no era muy agradable y bueno, ahí empecé, nada más. Conocí que nunca me hice esa parte después en zonas más turbias, como cuando fui a Pakistán, Arabia Saudita, esos lugares, pero si no, nunca, nunca un conflicto, por suerte. Cuando estuviste en Pakistán y en Arabia Saudita, ¿estuviste por días o hacían incursiones que entraban y salían? No, no, únicamente teníamos alguna escala de cuatro o cinco días, y ahí, bueno, conocí el lugar. Claro. Por escala, porque durante, demoró seis meses y hacíamos escala y bueno, tuve una oportunidad de conocer corto, en un tiempo corto, los diferentes países. ¿Qué aprendiste a pilotear primero el avión y después el helicóptero? Claro, empecé en un aeroclub, fue un muy lindo momento cuando inicié la aviación y más en Francia, querida. No había, en Francia, ya en mi época, ya no había tanta diferencia, había bastante chicas, bastante, es mentira, había muchas chicas que aprendí a volar también y ahí, éramos jóvenes, en esa época yo tenía dieciséis y el mejor momento para arrancar a volar. Qué increíble. Y después de la adaptación al helicóptero, ¿cómo es el cambio entre pilotear un avión y pasar a un helicóptero? Otro tipo de vuelo que me más sorprendí volando al helicóptero es la lentitud que tenía. Yo me estaba acostumbrada a un avión, bueno, no que iba rápido, pero que tenía más velocidad y cuando miré el helicóptero yo, qué lento y después me di cuenta que el helicóptero podía hacer lo que quería, que aterrizara donde quería, era otro tipo de vuelo, más a todo terreno, podría decir. ¿Y dónde te adaptaste más a volar o las reglas son menos estrictas para volar un helicóptero en Francia, en Montevideo, en Uruguay, en Argentina? No, en Argentina. En Argentina son más libres, es normal, hay menos tránsito. En Francia ya es impresionante, hay muchas zonas reglamentadas, es bastante complicado, acá no. Acá vas en el interior de Argentina y ya no hablamos con nadie. Eso sí, tenés que ser mucho más autónomo y arreglártelo solo. Claro, exactamente. Ahí me contaba la vez pasada un piloto de helicóptero presidencial que habían tenido un problema una vez llevando a un presidente que acaba de fallecer, Carlos Menem, lo llevaban por la provincia de Buenos Aires y tuvieron que bajar de pronto en un campo. Así que vino el peón de ese campo y cuando lo vio que era el presidente no lo podía creer. Así que lo invitaron a comer un asado y se quedaron a comer un asado. ¿Te ha pasado de tener que parar o de tener que bajar por alguna cuestión? Muchas veces. Muchísimas veces. Y eso hace la aventura. Es mucho más lindo. Es muy divertido. O sea, que si tenés qué problemas, por ejemplo, qué problemas has tenido que has tenido que bajar de emergencia, por ejemplo. Qué susto, ¿no? No, emergencia y emergencia entre comillas porque siempre cuando decidí bajar es que es el buen momento para bajar antes de tener emergencia. No se me vino la noche o el combustible sabía que no me... Porque no hay muchos lugares para abastecer combustible. Ahora sí, más que antes, pero... Y bueno, cuando tenés que abastecer combustible y vas girando para llegar un poco más lejos y te das cuenta, bueno, hasta ahí llegaste. Claro, claro. Y ese tipo de cosas. Pero te atiende muy bien. Yo tuve una experiencia muy buena, por suerte. ¿Cuánto dura un tanque lleno en un helicóptero, Adrián? En general, depende que helicóptero, pero en general es entre dos horas y media y tres horas. Ajá, ajá. Viste que había un proyecto en la Argentina cuando la Argentina tenía más dinero, estaba un poco mejor, que era que los empresarios y demás, o sea, se armaron empresas de helicópteros para llevar a los empresarios de zona norte hasta la parte de Puerto Madero. ¿Pensaste en ese negocio en algún momento? Ah, todo el mundo lo pensó. Todos lo pensamos. Claro. Sí, pero cuando vimos la mentalidad que acá no está todavía en la mente del país de moverse de esa manera. Un argentino va a preferir moverse en auto. Claro, todavía prefiere moverse en auto. Inclusive también había proyectos y creo que hay algunos barcos que van de lanchas más chicas que salían también de la zona de Tigre para hasta Retiro, ¿no? O hasta Puerto Madero. Sí, hasta Norlenta. Claro, sí, sí. Exactamente. Es un buen proyecto. A futuro quizás sí funcione, pero por ahora hay que ir despacito porque falta el cuarto habilitado. ¿Vos estás en pareja? ¿Sos casada? ¿Cómo es un poquito tu vida personal? Ah, mi vida personal no estoy casada y... pero no es una prioridad para mí tampoco. Claro, pero no, voy a esto que no tenía por qué haberte preguntado eso pero no importa, pero voy a que, por ejemplo, salís con un hombre a tomar un café, a comer y esas cosas. Cuando te pregunta qué haces, pone... Quiero saber las caras de esas personas al decir yo piloteo helicóptero porque no te encontrás todos los días alguien que pilote helicóptero una mujer. Ah, sí, quedé muy sorprendido, es verdad. Muy sorprendido y... bueno, es verdad que es algo nuevo que choca un poco todavía. Ah, sí, que todavía choca eso. Y choca y le admiran, es la palabra, a ellos le parece algo muy diferente. Mirá vos. Tengo entendido que, ahora, dentro de poco tiempo, tengo entendido, vos me corregirás, que la marina francesa te va a dar una distinción o algo así, ¿no? No, todavía eso no lo escuché. Ah, perfecto. No lo escuché. no, era algo que yo conversé con una persona que te conoce y entendía que había un proyecto de... ¿cuántas...? ¿vos tenés idea ahora? Vos ya te diste de baja de la marina de Estados Unidos, pero... ¿cuántas ahora mujeres hay en la marina francesa? Ninguna idea. Lo que después de nosotras, bueno, las tres primeras, hubo varias. Ya la marina francesa feminizó un poco, diría, la profesión y hubo muchas más mujeres, piloto de helicóptero, sobre todo, y avión. Combate no. Claro. ¿qué estás piloteando en este momento? ¿Cuál es tu trabajo? El otro día hacíamos el vivo con la gente de La Bamba, con Willy, y ahí estabas, ¿no? Es decir, contanos un poco de tu trabajo, qué es lo que estás haciendo ahora acá en Argentina. Bueno, primero empecé dando instrucción y sigo. Ese fue mi primer trabajo acá. Ah, ¿y tú te estás en San Fernando? Claro, en San Fernando, en Angaruno. Ajá. En Angaruno empecé muchos años, ahí conocí mucha gente, después llega una persona, bueno, que se compra su helicóptero y ahí te contrata. Claro. Es así, y lo llevas para su desplazamiento, para la empresa o para dar los campos, y a su vez, mucho lo vas formando también como piloto. Le das clases. Como ya fuiste instructora, le aprovechá para darle clases. La mayoría de gente que me contrata, y bueno, le estoy dando clases también. Mirá vos, ¿y las clases que das son muy difíciles? ¿Salís a volar? ¿Cómo es una clase de helicóptero? Bueno, eso también sería volar, empezar a descubrir la función de los comandos, que como, y sobre todo, yo siempre empiezo a mostrarle que el helicóptero no es tan complicado para aprender a volar, hay que tener mucha cautela, no es un juguete, y es verdad que a mí me enseñaron mostrándome los peligros del helicóptero, y hago lo mismo cuando enseño, para que no lo tome tanto como si fuera, uno llega a divertirse muy rápido con el helicóptero, y trato de no mostrar de ese lado, que sea más, al principio, más serio. Claro, claro. Sí, porque uno ya, y le voy enseñando de a poquito, también para no asustarlo. Totalmente, ¿viste, te enteraste, ¿cuál es tu opinión acerca del accidente que le costó la vida a Jorge Brito en Salta, que venía? Sí, una tristeza enorme, yo volaba con él, muchos años. Ah, ¿volaste con Jorge Brito? Ah, mirá. Sí, sí, muchos años, y la verdad que no puedo decir nada, porque excelente, y él es una persona que se aplicaba mucho, que quería progresar, que quería aprender, era piloto él mismo, y lo que pasa es que no pasa a todos, es muy, uno le atreve mucho volar bajo, hacer volar bastante más en lugares tan lindos como eso, no es algo anormal para nosotros, lo que pasa, el más gran peligro para los pilotos que están en el mundo son los cables, y lamentablemente no vieron el cable, aunque lo conocía, sabía que estaba, pero un momento de inatención, y estaba en un segundo. Ah, vos decís, Adrián, vos decís que ese cable ellos conocían que estaba ahí. Sí, 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 sabía, sabía, pero es uno que le escapa que está. Ah, mirá vos, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Y en qué volabas con Jorge Brito vos? ¿Él tenía un helicóptero? ¿Este helicóptero que se accidentó era el que volabas vos? Ah, sí, 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 volé muchos años. Mirá vos, sin que, o sea, que fuiste mucho a Salta, ¿cuánto, cuánto es un vuelo a Salta desde Buenos Aires? No, 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 de Salta a Buenos Aires fue como seis horas. Ah, o sea, que hay que parar a abastecerse del combustible varias veces. Claro, claro, ese es el vuelo más fácil, los vuelos así de travesía lo más fácil. Después, uno tiene que estar muy atento y cuando son vuelos, bueno, con mala meteorología, mala, entre comillas, lo que se puede hacer y los vuelos baja altura. Claro. Bueno, de hecho, la mala meteorología, como dijiste recién, nos está jugando hoy a favor para esta entrevista, porque vos tenías vuelo hoy, ¿no? Exactamente, y yo soy prioridad a los vuelos, me fascina, digo, no, el vuelo, tremendo, soy prioridad sobre todo. ¿Cuál tenías hoy? ¿Qué vuelo tenías para hacer, se puede contar? acompañar, sí, acompañar un dueño de helicóptero y iban a almorzar a algún campo con su familia y yo iba con ellos. Ah, perfecto, perfecto. Sí, son ese tipo de vuelo. ¿Qué le teme más la gente al helicóptero o al avión, en tu opinión? No, yo vi más gente que le asustaba más helicóptero porque nunca se subieron, muchos, ¿verdad? y después no se quieren bajar y se dan cuenta que realmente no era para asustarse. Mucha persona todavía sigue subiendo por la primera vez con miedo y con un pequeño empujón lo logro que se sube el helicóptero y ahí se relajan después de 15 minutos de vuelo, 20 minutos y se han iniciado a relajarse. Claro. ¿Vos tenés la estadística de cuántas mujeres en la Argentina pilotean helicópteros? No, pero ahora yo sé que hubo bastante mujeres alumnas que se sacaron la licencia de piloto privado de helicóptero, comercial, comercial, piloto comercial civil no, me parece que no hubo, todavía, bueno, aparte conmigo y después ahora hubo muchas mujeres que ingresaron a la gendarmería, la policía, el ejército y bueno, ya se, son pilotos militares. Claro. ¿En cuánto influye o cuánto de importante es escuchar el motor del helicóptero, escucharlo y saber cómo está todo? Sí, sí, es muy importante. Esa es la experiencia que te lo da. Claro. En la experiencia no hay otra. La experiencia de, uno se las cuenta enseguida cómo se mueven las agujas o algo que pasa, el ruido, es muy importante. Claro. La vibración. En la Fórmula 1 los fanáticos de Ferrari dicen cuando uno ve pasar un auto de Ferrari ya por el motor se da cuenta qué auto es. Ah, sí, sí, es verdad. Nosotros cuando, yo digo, me pasa un helicóptero arriba y digo, ah, ese es tal helicóptero, ya uno lo reconoce. Ah, no te puedo creer, por el ruido ya sabés la marca. Sí, por el ruido. Sí, 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 te das cuenta. ¿Qué opinión tenés del accidente que le costó la vida, perdón, que te pregunte dos cosas, sí, pero fue lo del basquetbolista en Los Ángeles? Ah, error. De Kobe Bryant. Oh, pobre. La presión de volar en una metodología, como si es marginal. Claro, porque ahí lo que dicen es que voló el piloto porque le exigió Kobe Bryant, no un día que no estaba para volar. Exactamente, pero el piloto no tuvo la fuerza de decir que no. Claro, debería haber dicho que no, obviamente. Claro, pero pasa mucho eso, la presión y eso es lo que pedimos cuando, al piloto, que tenga juicio, que tenga fuerza de oponerse. No es fácil, ¿eh? No es fácil para nada. me supongo que debe ser muy difícil ¿cómo es eso de que pierde la noción de si está para arriba o para abajo, si va muy alta velocidad? Siga muy rápido eso. Eso se llama desorientación espacial. Ah, sí. Pasa muy rápido, pasa muy rápido, por eso nunca hay que meterse en la neblina, pero es algo que yo lo tengo que grabar porque a mí me pasó, uno con la experiencia se da cuenta del peligro y no, no, hay que evitar esos momentos. Y o sea, ¿qué haces? ¿o lo esquivás o bajás? Bajás. O lo esquivás si tenés tiempo, si no bajás. Si no bajás, directamente. Ah, si bajás, espera, acá tenemos suerte en Argentina además de tener lugar para aterrizar. Bajás y esperás. Claro. Y te hago la última pregunta, ¿quiénes son los mayores fabricantes de helicópteros, los más expertos en el mundo? Ah, no, mayores no hay, no hay mayores, solo es la misma... Ah, es un solo. Son varios, no, no, son varios, está Airbus, está Belt, está Scorchi, está Augusta, están los rusos también, pero la verdad que se compite entre ellos. Claro, claro. Y la última que te hago, ¿cuál fue el viaje más insólito que te contrataron para hacer? ¿A dónde fuiste? Más insólito, más lindo, entre comillas, pero sí, más aventura. Y hacer Bariloche la Junta, Jaitén, a sur de Chile, cruce la cordillera por el lado más abajo, Puerto Bled, y aventura total. Uh, tremendo, o sea que te fuiste, pará, te fuiste en avión supongo a a Bariloche. No me fui con helicóptero, primero, bueno, después tuve que volver con helicóptero, porque había un colega mío allá que estaba allá con helicóptero, no, tenía que llevarlo para allá, Bariloche, y ahí cruzas a Puerto Bum, por Puerto Bled, y ahí volás hacia la Junta, Jaitén, pasa por Jaitén y llega a la Junta. Pará, ¿te fuiste de Buenos Aires a Bariloche en el helicóptero? Mi colega fue, un colega mío fue hasta Bariloche. para una, disculpá la ignorancia, ¿dónde paran a, o dónde bajan a cargar combustible? Hay varios, depende de qué NASA necesita, o la NASA de aviación, que es para motor a pistón, que es en LL, o para turbina, para turbina tenés más lugares para aterrizar, porque están todos los campos de fumigación, eso es más fácil para nosotros, cuando tenés turbina, motor a pistón, más para los aeropuertos, lamentablemente tenés que bajar los aeropuertos, Santa Rosa, Neuquén, lugares así, pero si no, cuando tenés una turbina es mucho más fácil. Ah, mira, y me imagino en el Chaltén, ahí con esa montaña enorme, ¿cómo es que se llama la montaña del Chaltén, que es maravillosa? Me imagino que habrá sido un espectáculo tremendo eso, ¿no? Ah, sí, vola bien alto, depende si la meteorología te lo permite, pero es muy, ¿cómo podemos decir? Ah, no, no hay palabras para describir lo que es, uno se siente un mosquito, es gigante, gigante, gigante. Qué lindo lugar el Chaltén. Bueno, Adrián, bueno, y ahora estás volando a la bamba, ¿no? Al campo, casi todas las semanas. Sí, 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 espero que, bueno, toda semana no, pero cuando hay gente que quieren, bueno, que quieren descubrir el lugar, el helicóptero, la mejor manera, lo puedo decir, el vuelo es muy lindo. Exacto, y ahí cuando llegás a la bamba te manejás con menos confianza arriba del caballo que arriba del helicóptero, supongo. Ay, loca, me lo permito, yo tengo la excusa, digo, mira, como tengo que volar, yo no puedo, así que me guardo para volar. La excusa es genial, el helicóptero. Tremendo, tremendo. Adrián, muchísimas gracias, te mando un beso y te felicito, la verdad que es insólito el trabajo que haces, me encanta haber hablado con vos y haber descubierto este mundo que yo y la mayoría de las personas no conocemos. No, es un placer, la verdad, muchas gracias a ustedes y un placer también hablar contigo. Gracias, Adrián, así que nos estaremos viendo seguramente en algún momento ahí en la bamba. Seguramente, muchas gracias. Adiós. Adiós, un beso, chau, chau. Adrián Torregrosa, perteneció a la Marina Francesa, vivió en Uruguay y ahora vive hace muchos años en la Argentina. de casualidad le pregunté sobre lo de Jorge Brito y voló años con Jorge Brito que el año pasado falleció en un accidente junto al piloto también de su helicóptero en Salta, de donde venía en una reunión con el gobernador. Tenemos comerciales, después vamos a escuchar a Marina con nuestros comerciales y después creo que vamos a hablar con Ignacio Viale. Fue muy lindo hablar con Adrián Torregrosa. Somos Ecomedios. Este programa se llama La Barra de Macu porque me encanta comer en las barras y porque aparte me encanta ser amigos. La Barra de Amigos de Macu se podría llamar también. Enseguida volvemos. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios El fútbol de la liga profesional se palpita y se vive por Ecomedios. Este sábado el Fortín recibe al Rojo de Avellaneda en el Estadio José Amalfitani. Vélez Independiente. Desde las 17.30 comenzamos la previa siguiendo la campaña oficial del equipo de Liniers. Ecomedios. Y desde las 20.30 seguí prendido a la radio para disfrutar de River, Godoy Cruz. Godoy Cruz. Ecomedios. Con algunas ausencias el conjunto de Gallardo viaja a Mendoza por la sexta fecha del torneo. El fútbol profesional está en Ecomedios. AM 1220 Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Adelante Marina. La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguilos en las redes sociales. Os de Pym te estamos cuidando. Sabanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Atente y disfruta solo por hoy del combinado Blue Sea de 45 piezas a solo 2.662 pesos haciendo tu pedido en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online este es un beneficio exclusivo para delivery y para takeaway conoce bases condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club adelante Macu gracias Marina mira mientras estaba la tanda me mandó un amigo yo tengo uno de mis hijos uno de mis hijos Tommy hace panes que vos sabés pan barro y dos los otros dos con dos amigos más hicieron un emprendimiento de buzos y de ropa que se llama Undefine que significa indefinido en inglés y les está haciendo bien por suerte entonces justo un amigo mío sí, sí por suerte sí y el otro día alargaron todos unos buzos nuevos pero viste lo hacen en horarios raros tienen como manejan como una comunidad se empezó a las 12 de la noche creo que había que hacerlo solamente por Instagram ah mira y recién me acaba de mandar una foto mi amigo Hugo no lo voy a nombrar porque porque no no estoy autorizado pero un amigo me mandó una foto de el hijo de su ex mujer sí que estaba feliz lo logré lo compré parece que estuvo despierto como hasta las 4 de la mañana para comprar el buzo ah porque le compró el buzo a tu hijo no, no, no el nene el nene claro el nene le compró el buzo a los chicos a mis hijos y parece que fue durante la madrugada la compra entonces ah habilitaron sí a las 12 de la noche habilitaron la compra sí toman cerveza habilitan la compra hacen esas cosas hacen como un vivo claro es un vivo como de ventas en el momento y si no estás atento te lo perdés en serio claro y entonces después lo voy a vos que mirás a veces las historias después lo voy a poner en mi historia porque está el el texto con algún seguro que se estaba o lo puso en instagram o se estaba whatsappeando con alguien y puso lo logré lo logré o sea una alegría para mí como padre una locura claro lo que está pasando con instagram es una locura ¿no? entendés o sea y me reía porque Hugo me decía mirá mi hijito como un hijo para él mirá comprándole a tus hijos una cosa de locos ni sabía el nene que eran mis hijos ni sabe que lo conocemos ¿cómo es macu su instagram? así la próxima estamos atentos cuando hagan la venta en vivo und a undefined se escribe undefined muy bien indefinido ahora fíjate después decime a ver espera dame un segundo que te lo deletreo sí dame un segundo que lo voy a deletear así la gente sabe undefined sería ¿no? entiendo que sí a ver dame un segundo para todos aquellos que quieran seguirlo undefined terminando y el instagram es undefined guión bajo vea muy bien ahí lo sigues así que bueno muy divertido esto que me acaba de contar Hugo este amigo este amigo mío bueno ¿te gustó la nota con Adrián? qué loco ¿no? sí qué loco pero está buenísimo poder contar estas distintas bueno no es que sean distintas profesiones pero a veces uno está acostumbrado que conocemos gente que trabaja quizás de lo mismo que todos pero son muy tienen experiencias muy ¿cómo diría? una charla muy nutritiva diría yo interesantísimo bueno lo tengo a Ignacio Viale que voy a ver yo con este tema de mis hijos vendiendo buzo el otro haciendo pan en cualquier momento soy el padre de Tommy Mazuca una feria no, no pero soy el padre de Juan y de Pedro ¿me entendés? ya pasás a ser el padre de si te lo tengo que preguntar a Ignacio me va a dar toda la razón Ignacio Viale ¿cómo andás? hola, buen día ¿cómo están? ¿cómo están? sí, efectivamente yo antes era Ignacio Viale ahora soy el papá de Nacho y de Juana por eso pará yo no sabía que estabas en línea pero empecé a hablar de mis hijos que tienen estos emprendimientos y que les va bien y que la gente a mí ni me conoce ¿me entendés? o sea el día que me presente voy a tener que decir soy el padre de estos chicos ¿me entendés? ¿cómo tomaste esa parte de tu vida vos? yo bien la verdad que bueno, yo tengo cuatro hijos en realidad los más conocidos son Nacho y Juana pero las tengo Manuela y Amatía Manuela también es Jodelo y eso vive afuera ¿no? no, vive acá es actriz también tiene un programa de estos por televisión por internet por radio por internet y es influencer este nuevo rol que hay en el mercado ¿no? sí me interesa saber tu opinión con respecto a los influencers vos sos una persona que ha tenido una empresa de prensa y de promoción y de asesoramiento a empresas ¿cómo? he tenido no, la tengo hace 27 años no, por eso has tenido y la seguís teniendo obviamente pero te quiero preguntar ¿cómo juegan los influencers en la nueva comunicación? y juegan una parte yo soy de los que piensan que la comunicación tradicional sigue existiendo pero la comunicación ha 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 mutado ha ha cambiado por la tecnología por la por la por la influencia de la tecnología en la vida este y hay un nuevo mundo de la comunicación que es a través de las redes y y ese mundo se se alimenta muchísimo de estas figuras que son los celebrities que son los influencers ¿no? claro y con las redes sociales ¿no? viste que a mí lo que me empezó a llamar la atención de hace años es que ya las las notas que antes se daban a diarios o a revistas las dan directamente ellos o lo comunican ellos en su Instagram ¿no? sí bueno cambió también la comunicación de gobierno antes este había una comunicación formal y hoy el presidente dispara un tuit o la vicepresidenta dispara un tuit o un ministro y eso entra al ruedo de la comunicación en general ¿no? y después después lo toman los medios tradicionales exacto exacto antes era querías informarte que yo de una actriz o de alguien una persona conocida mirabas una no sé la revista Gente ahora ni necesitas llegar ahí porque ya no existe más casi la revista Gente y en su Instagram que no se escuche Paco Mármol que se va a morir bueno pero no sé ahí también lo tomó en algún momento lo tomó Infobae ¿no? digamos la revista en papel la revista Gente no está más o sea en papel quien la con creo que sale una vez por mí te das cuenta como así empezó el gráfico ¿te acordás? sí sí ¿cómo llegaste vos a todo este mundo Ignacio? contanos un poquito porque tu empresa se fue llamando siempre con tu apellido pero se fue fuiste cambiando de socios o de estrategias y fuiste cambiando un poco el nombre contanos un poco que mucha gente no sabe a qué te dedicas en realidad yo fundé una consultora de comunicación y relaciones públicas allá en el 93 con Alberto Salem que era un referente de las relaciones públicas en Argentina y se llamó Salem de Alem después en los en los 90 y pico 97 por ahí nos asociamos con Edelman que es una consultora global americana de las más importantes del mundo se llama Edelman estuvimos cuatro años asociados con ellos y nos divorciamos en el en el 2001 tal vez un sin saber que iba a explotar el país a fin de año nosotros arrancamos por la razón de que explotó el país no fue antes entonces no 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 nos divorciamos el 31 de agosto del 2001 acordamos separarnos este y bueno seguimos cada uno por su lado ellos continuaron abiertos pusieron un gerente acá y nosotros nos reabrimos nos recreamos Salem de Alem y asociados y en ese momento ya había crecido mucho la organización Cecilia González Villanueva que tú la conoces que trabajaba con Alberto y le dimos una participación accionaria a Cecilia y tiempo después nos llamamos Salem de Ale González Villanueva y el año pasado o el anteaño me habría dicho el año pasado fue medio borrado cuando cumplimos los 25 años resolvimos a este a llorar un poco la realidad de la marca a la a la realidad de la compañía digamos y y fuimos a Viale González Villanueva de GD y hoy estamos trabajando con esa marca con clientes de muchos años somos una consultora mediana no queremos crecer más que eso porque nuestra característica es que alguno de los socios siempre se ocupa y está presente con algún cliente entonces como el tiempo es finito después también en estos últimos años le dimos participación accionaria a un recurso que se formó en la consultora que es Luciana Pon y tenemos un grupo humano muy lindo somos 17 personas este y seguimos trabajando y nos adaptamos después de de la conmoción que produjo la cuarentena consecuencia de la pandemia en marzo del año pasado este para nosotros no fue tan grave como podía parecer los clientes se han adaptado hay clientes que están más complicados por la actividad o por la falta de actividad y otros que se han se diría beneficiado por la actividad que produjo la cuarentena en algunos sectores este a través del e-commerce por ejemplo claro pero seguimos trabajando nosotros a ver yo alguna vez estuve ahí con con Cecilia creo que también estabas vos en Loyola donde tenés las oficinas que son recontraventas ahora que va a pasar con con todas las oficinas y con el home office que está ocurriendo en 2020 que va a seguir ocurriendo ahora como ves ese panorama yo creo que a ver lo que aprecio con el grupo humano que tenemos que la gente quiere volver a verse es notable nosotros tenemos un muy lindo clima de trabajo en esa casa que tú conociste que está arreglada para oficina pero tenemos que tener todos los cuidados que hay que tener sobre todo con los pronósticos que hay de no sé si segunda o tercera ola lo que fuera antes de que estemos vacunados mayoritariamente nosotros hicimos una reunión reducida sobre el fin de año la gente quiere volver a verse necesita volver a verse presencial y el martes el jueves pasado hicimos una reunión de trabajo porque hubo algunos recursos nuevos que incorporamos incorporamos tres o cuatro personas después una y rearmamos un poco algunos equipos y tuvimos una reunión de trabajo con distancia potencial y todo pero volviendo la pregunta yo creo que no va a volver a ser igual ayer estuve reunido con un con un broker inmobiliario muy importante que me decía que tiene cientos de miles de metros para alquiler o vender en el centro de la ciudad en el microcentro eso está devastado no es impresionante el microcentro es una ciudad abandonada es impresionante en cambio hay barrios como donde estamos nosotros que Villacrespo o sea al lindero a Palermo Hollywood nosotros estamos en Loyola ante Carranza y Rabiniani es un barrio que yo empiezo a vivir hace ya dos o tres años el cambio que hubo en Palermo Viejo hace muchos años porque soy histórico de Palermo Viejo yo tenía mi primera casa con Marcela allí y vi la evolución del barrio y hoy acá se empieza a ver casas restauradas pequeños restaurantes que te dan servicio si es divino un polo gastronómico se armó ahí es precioso donde estamos y además que no es un dato menor para las empresas que hacen contenidos eso es el distrito audiovisual que tiene un beneficio fiscal que no pagas ingresos por 10 años o sea es un barrio que se va a ir nutriendo y ya se lo ve y hay residencias y hay oficinas y hay comercios hay una evolución interesante en el barrio pero la última pregunta que te quiero hacer Nacho es la siguiente ha sido muchos años bueno tu pareja tu ex pareja Marcela Tiner la hija de Mirta el otro día te vi entrar que todavía te cargaba en el cumpleaños de Mirta Legrán con un saco blanco que dijiste que tuvo mucho éxito te quiero preguntar esto porque bueno obviamente que Mirta Legrán es una persona súper conocida ¿cómo es haber sido y seguir siendo porque te quiere mucho sos el papá de sus nietos ¿cómo es ese trato que tenés con Mirta? un excelente trato con Mirta yo la quiero mucho la respeto muchísimo yo también me llevaba muy bien con Daniel pero a Mirta la respeto mucho whatsappeamos de vez en cuando porque ella se maneja como whatsapp también se ocupa está muy pendiente de 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 sus hijos de sus nietos y de su hija hoy de sus nietos y sus nietos ¿no? y es una gran trabajadora ¿no? bueno y hoy este la tengo también muy muy presente porque Juan ha tenido que asumir digamos el rol de de seguir en el programa con este tema de la cuarentena que increíble ¿no? o sea no solo eso sino que aparte de tu hijo Nacho es el productor de Mirta el Gran Nacho tiene una productora y que hasta hace poco compartíamos oficina nosotros le subalquilábamos este unos buenos unos buenos métodos en oficina pero bueno ellos crecieron y abrieron este una oficina principal y tienen una oficina anexa con nosotros también en lo que es producción de contenidos mirá que bueno mirá que bueno lo que sí me parece es que un día que me crucé a Mirta vos la trajiste a un a lo de Agatha Ruiz de la Prada en el Hilton ¿te acordás que te contratamos de Casablanca? sí señor y me acuerdo que bueno vos la llevaste a Mirta y yo te dije Nacho adelante de ella y me mira y me dice no es Nacho es Ignacio ¿no le gusta que te digan Nacho? no a mí este a mí el uso y yo creo que la visibilidad de Nacho me ha llevado a que mucha gente me diga Nacho Nachito simpático hoy hay mucho más gente que me dice Nacho que hace 10 10 o 15 años pero Mirta es lo que me dice Ignacio sí totalmente ya totalmente totalmente bueno querido Nacho Viale te agradezco la atención cómo esperás el año este y bueno qué expectativas tenés la verdad que el año pasado fue mucho mejor de lo que pensábamos en marzo como decía este año arrancó bien nos han entrado tres clientes nuevos entre enero y febrero cosa que lo nuestro es muy es muy dinámico aunque nosotros tenemos clientes de más de 20 años en la consultora como Microsoft o como la bodega Luigi Bosca son clientes que se quedan muchos años como en parolaño y bueno este año espero poder hacer mi viaje de moto yo soy viajero de moto y me da el placer de compartir con Nacho y hoy también con mi hijo Matías el menor y con Juana están andando en moto también así que por ahí nos escapamos vamos a almorzar a 100 kilómetros de Buenos Aires pero yo soy de hacer viajes largos y el proyecto de este año es arrancar un viaje nuevo largo que lo tengo en cartera hace mucho tiempo y el año pasado no pudimos hacerlo es arrancar Alaska Buenos Aires y creo creo que vamos a arrancar y tenemos una ventana para hacerlo en agosto por el clima porque si no después se hiela todo y no puedes andar pero es una cosa que tengo hace mucho tiempo y no tengo mucho yo soy un hombre grande aunque me siento muy joven pero no tengo muchos años más para arrancar porque si no tú me vas a bajar de la moto de un hondazo que se cumpla muchas gracias Nacho éxitos en todo muchas gracias un abrazo grande saludos chau Ignacio Viale Nacho Viale bueno desde Buenos Aires en donde está Ignacio nos vamos a Barcelona en donde está Isabel Engelbert Isabel es diseñadora de joyas tiene una historia muy muy linda estudió en Francia ya me contará en St. Martens creo que es allí donde estudió trabajó en una multinacional fue modelo acá en Buenos Aires y anduvo por todo el mundo y es muy prestigiosa y mantiene ese lazo con Buenos Aires entiendo que hace dos días acá en el polo que queda una cuadra de mi casa donde yo vivo estuvo con un desfile aportando sus sus alhajas así que ahí está Isabel en línea hola Isabel soy Macu ¿qué decís? hola Macu ¿cómo estás? ¿todo bien? bien ¿vos me escuchás bien? yo te escucho perfecto ahora porque ahí ahí estamos ahí estamos en línea ¿me escuchás vos? ok perfecto sí sí te escucho perfecto buenas tardes ¿cómo andás bien? bueno me agarró la duda el otro día si estabas en Buenos Aires o no porque en tu Instagram pusiste algo de lo de lo del desfile de la cancha de polo y dije uy ¿estará acá en Buenos Aires? no no estoy estoy en Barcelona como bien dijiste pero bueno tengo mi estudio en realidad en Buenos Aires y tengo allá chicas que trabajan entonces yo hago todo un poco adelantándome a las épocas actuales hago todo remoto desde hace mucho así que yo trabajo desde acá y tengo mi equipo en Buenos Aires que bueno que es el que ejecuta todo más o menos ¿no? ¿y cuál es la razón? así que por eso en Barcelona perdón es una pregunta más personal casi te diría no no por supuesto está bien mira nosotros vivíamos antes en Miami nos mudamos acá a mitad del 2019 yo tengo una chiquita de 7 años y bueno antes de que fuera más grande y que fuera más difícil el cambio qué sé yo queríamos queríamos vivir en Europa yo había vivido antes en Europa ya y bueno queríamos vivir acá como familia y y colegio acá y demás y acá también vive mi hermano así que bueno acá estamos vos sabés que bueno ni hablar con lo de la cuarentena y todo la la el mundo virtual que se vino que ya estaba obviamente pero que ahora casi se totalizó el otro día hablaba con un este un publicista que vivía en Madrid Figueroa Reyes qué sé yo o sea ahí entiendo que también en en España está viendo la novia de Alan Faena que ahora no me acuerdo cómo se llama es decir el mundo virtual Luna Paivas sí exacto el mundo virtual permite estar en cualquier lugar y hacer o sea el home office puede ser en cualquier lugar del mundo ahora no sí la verdad que eso es increíble lo que ha cambiado todo para todos yo como te decía por ahí hace algunos años que que lo estoy haciendo desde que dejé digamos la relación de dependencia y y abrí el estudio y eso lo puedo hacer un poco de cualquier lado pero es verdad que cada vez es la tendencia ¿no? de poder estar un poco por cualquier lado y seguir trabajando ¿cómo definís tu profesión? estudiaste en San Martens en Francia ¿no? ¿me escuchás Macu? sí te escucho ¿me escuchás vos a mí? ah te perdí por unos segundos te perdí ah no yo te decía ¿cómo definís tu profesión? vos trabajaste en una multinacional acá fuiste modelo y después te interesaste por el mundo de las joyas y del diseño y te fuiste a estudiar a Francia ¿no? parece rarísimo ¿no? pero todo tiene tiene un flow que todo tiene que ver con todo hoy me defino como artista y bueno y tengo me estudio de diseño y hacemos algunas cosas de comunicación también yo estudié comunicación al principio y empecé trabajando en el área de comunicación en una empresa multinacional viví en Suiza y demás y ya cuando me casé bueno ahí renuncié siempre igual me gustó el arte y el diseño ¿no? y viajé mucho por mi trabajo anterior y también aprovechaba para despuntar ese vicio y renuncio en el 2010 y ahí me voy a Londres a estudiar a San Martins diseño y ahí ya arrancó primero con con marca de joyas después también fui a París a Le Col van Clif de Tarfels y después la verdad lo que me pasaba con las joyas era que las hacía cada vez más conceptuales mis piezas son todas únicas y todas tienen como como un gran concepto atrás son más las llamo wearable art o arte para ponerse más que más que joyas y bueno y después fue mutando allá un estudio porque hacemos muebles y objetos y bueno y ahora estoy por ejemplo preparando una muestra de arte pero todo todo tiene que ver también con la comunicación está todo muy muy atado mira se ve que no te olvidás de tus años de estudio de comunicación también en Claspel Londres ¿no? ahí vendés ahí vendés tus trabajos ¿no? tus productos sí en Harvey Nichols sí qué bueno a ver yo soy un fanático de los relojes tal vez eso hizo que quisiera conocerte y hablar con vos esa relación pero me fascina también el hecho de pensar en en lo que acabas de decir ¿no? de crear ahí me mandaste algo para ver que ponés mucha y fundamentalmente ponés en perspectiva así como de de mucha importancia la idea ¿no? la idea y después trabajar sobre esa idea explicanos un poquito cómo es ese perdón ese trabajo único que es pensar diseñar y hacer una una obra de arte para llevar puesta sí bueno siempre me pasó eso más allá de lo estético de estas piezas me gustaba siempre comunicar siempre me gusta comunicar algo entonces pienso mucho en el concepto en la idea investigo mucho si es por ejemplo una época o es un arquitecto porque he hecho también colecciones por ejemplo basadas en Calatrava que amo o en la época del Art Deco y todo tiene entonces como un trasfondo muy conceptual investigo mucho y demás hasta que llego a la pieza o sea para mí es mucho más interesante que la pieza diga algo y no que sea solo algo bonito digamos y también por otro lado el tema de la materialidad me interesa mucho yo tengo distintas líneas tengo una línea más más de joyería fina si se quiere con metales preciosos y diamantes y las piedras preciosas pero la verdad en lo que más me identifico son piezas que mezclan materiales también por ahí que no te imaginás por ejemplo un metal con un cuero con pelo y en garzo un zafiro o uso por ahí también acrílico o crines de caballo o entonces también en la mezcla de texturas y de materialidades me gusta me gusta también transmitir el concepto a través de eso qué bueno qué bueno y cómo es ser argentina dedicarse a esto vivir en Europa y ser recibida en Londres por ejemplo contame toda esa ensalada de situaciones que debe ser un movimiento constante en tu vida la verdad que siempre me gustó viajar mucho y vivir en distintos lados yo en mi anterior trabajo vivía en Suiza por ejemplo o ahí lugar de relojes ¿te gustan los relojes? exacto exacto a mi marido le encantan ¿qué hace tu marido? mi marido es fanático mi marido trabaja en finanzas ajá a él le encantan los relojes y y bueno y como te decía de vivir así en tantos lados y además soy una persona la verdad que muy curiosa me encanta conocer lugares nuevos conocer personas nuevas costumbres nuevas así que siempre tuve la tendencia de viajar mucho y y bueno de estar en distintos lados me encanta Asia por ejemplo yo por mí viviría no sé en Hong Kong lo que pasa que tengo una chiquita de 7 años y y quiero que vea mucho a mis padres que hoy por hoy viven en Argentina entonces eso es la parte que más me pesa claro pero me siento muy cómoda viviendo en digamos en otros lugares y conociendo gente así de algún ambiente internacional ¿tiene alguna importancia el país de nacimiento o sea Argentina para la creación las costumbres o un poco los recuerdos? Totalmente sí sí porque te digo que uso materiales por ejemplo el cuero de vaca con pelo crines de caballo en los muebles uso por ejemplo pergamino trato de usar todos esos y darles como te digo una vuelta conceptual y sofisticada digamos ¿no? o sea usar esos materiales no de una forma así de souvenir digamos sino ponerle mucho concepto y trabajo pero totalmente en cuanto a eso y en cuanto a la creatividad yo estoy convencida que los argentinos tenemos como una creatividad que se va formando a través de los años de vivir en nuestro querido país en el cual muchas veces tenemos que reinventarnos encontrarle la vuelta y nos ponemos muy creativos claro claro te adelanto que vamos a hacer te voy a llamar cuando vos me aceptes que vamos a hacer un vivo un vivo en Instagram cuando vos me digas lo vamos a hacer te quiero preguntar que ese a ver viste que cuando hablás de una profesión decís bueno lo más importante o lo que tiene más éxito lo que se usa más es esta ¿qué se usa más en la mujer? vos yo sé que vos por ejemplo decís que no hay que estar muy cargada es decir que si te pones un collar no hay que ponerse no sé qué o sea hacernos esas combinaciones es decir ¿qué es lo que no va con qué o qué es lo que va con qué? te digo lo que me gusta porque soy una convencida de que todo es cuestión de gustos y que cada uno va a estar mejor en cuanto más cómoda se siente de eso estoy convencida a mí me gusta por ejemplo en la vestimenta ir muy monocromática y vos sos muy de negro blanco y creo que amarillo ¿no? una cosa así más o menos sí 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 y me gusta llevar la firma por ahí en los accesorios en un buen par de aros o en un buen brazalete o sea en general si me pongo aros por ahí me pongo un brazalete pero si me pongo un collar no me pongo aros o sea aro y collar me parece mucho sobre todo hablando de eso leí que no te va sí me parece sí y sobre todo pensando en mis piezas mis piezas son en general muy grandes eh llaman bastante la atención entonces también como tener colgado todo tipo arbolito de navidad tampoco es la idea como el aro con el collar y la pulsera interesante escúchame y te hago la última pregunta cuando salís a comprar decís sos compradora de arte para usar así tipo en en voz es decir vos lo calificaste como arte te quiero decir pulseras aros esas cosas si salís a comprar ¿a quién le compras? me pasa lo siguiente tanto en los accesorios accesorios la verdad que uso muchos míos pero también en cuanto a la vestimenta le huyo muchísimo a la tendencia nunca me voy a comprar el último la última cartera de que tiene todo el mundo no prefiero encontrar la cartera que no tiene nadie es de súper calidad y eso o por ahí alguna pieza vintage me parece que es mucho más habla mucho más de la personalidad que la última pieza que por ahí tiene todo el mundo y sale carísima porque es la cartera y no sé quién como que no no me gusta mucho más el estilo único no no la uniformación dos o tres así de de chusma ¿de qué barrio sos de Buenos Aires? naciste acá en Buenos Aires sí de Belgrano ¿dónde estudiaste? ¿en el colegio? sí en el St. Catharines ajá ¿cuántas amigas dejaste acá? ¿dónde están tus amigas? ¿en qué lugares? oh miles miles tengo amigos por todos lados y es lo que le digo a mi hija que la he mudado tanto que también el día de mañana agradecer tener en todos lados de Argentina tengo las amigas del colegio después de la facultad yo empecé economía en la UCA así que tengo amigas de ahí tengo amigas después de El Salvador en comunicación que ahí fue donde me recibí tengo amigas del trabajo entrañables tengo amigas cuando trabajé en Suiza era head coachers así que ahí tengo amigas de todos lados que hoy están desperdigados por todo el mundo también de Miami o sea soy bastante amiguera claro viviste ahí en Miami ¿cómo hace la gente para ver tus cuentos aparte de entrar en Instagram y cómo se contactan con ustedes? bueno a través de Instagram tengo también una página que es www.isabelenglebert.com y el mail info arroba isabelenglebert.com y hay un showroom en Buenos Aires que a través de ese mail es con cita previa y se puede ir en Palermo se pueden ir a ver las cosas uy qué lindo bueno eso no lo sabía Isabel te mando un beso gracias por la charla saludos y que pases un lindísimo fin de semana muchísimas gracias muchas gracias por el llamado te mando un beso un beso Isabel Engelbert es diseñadora de joyas vive en Europa pero trabaja en la Argentina tiene todo su equipo trabajando acá en la Argentina tenemos comerciales y volvemos nos va a esperar Martín va a ser muy gastronómico el próximo bloque Martín Rebaudino pero creo que antes Connie Bosch Connie Bosch es de Quesos la Suerte es la vocera de Quesos la Suerte vamos a hablar un poquito con ella Ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos dos y tres aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto nueve escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Adelante Marina con nuestros auspiciantes que después tenemos una nota riquísima de quesos La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas A través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguilos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Síguenos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi atenta y disfruta solo por hoy del combinado Blue Sea de 45 piezas a 2.662 pesos solamente haciendo tu pedido a través de www.sushiclub.com.ar barra pedidos online este es un beneficio exclusivo para delivery y para takeaway conoce bases condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club adelante Macu Muchas gracias Marina gracias a nuestros anunciantes gracias a ellos estamos aquí en la radio que me encanta hacer este programa a ver mi historia un poco con el queso la de todos la de todos la de nos encantan los quesos la sofisticación esa francesa los quesos bonaerenses que me fascinan yo soy de Bolívar provincia de Buenos Aires siempre comiendo esas picadas divinas mi amistad con Flavio Mastelón el gordo que se cayó una vez en mi casa ahí donde vivíamos cerca con un con un queso divino porque yo estaba porque un día pasó a visitarme yo dije que estaba medio deprimido entonces al otro día me cayó con un queso maravilloso lo amo al gordo después cuando hacíamos radio con la red acá en la yo vivo en Palermo acá en en la rural estábamos en el móvil de la red y me traían quesos chorizos esas cosas bueno siempre esos recuerdos y las picadas las picadas divinas hace un tiempo estoy escuchando mucho sobre queso es la suerte y los quería probar los probé hace poco tiempo y me encantaron así que ante la sorpresa de la gente de queso es la suerte y la atención que tuvieron de mandarme sus productos les dijimos que queríamos hablar con ellos así que la tengo en línea a Connie Bosch Connie es la a ver esperadame un segundo es la responsable comercial de queso es la suerte Connie hola Macu buenas tardes ¿cómo va? bien todo bien disculpá la espera pero te hicimos ahí aguardar un ratito no no pasa nada bueno escucha la suerte que es una estancia contame ¿qué es la suerte? a ver contanos un poco si se llama se llama la suerte porque yo siempre digo que es el el campo donde todo comenzó el campo de la familia Lacó que son los dueños de la empresa y de la fábrica viven en en el campo la suerte que se llama así porque en un sorteo familiar a Pedro Lacó padre le tocó el campo que él quería en el sorteo y dijo bueno entre los hermanos entre los hermanos o sea la herencia claro entre él y su hermana exactamente le tocó ese que era el que él quería y dijo bueno le ponemos la suerte y así ¿y cómo se quedó ese campo Connie? queda al oeste de la provincia de Buenos Aires en el partido de Lincoln muy cerquita del pueblo de Arenaza es en el kilómetro bueno Lincoln es el kilómetro doscientos treinta y pico de la ruta ciento ochenta y ocho y ahí hablas por la ruta sesenta y ocho y sobre la ruta sesenta y ocho a la altura de Arenaza está el campo qué bueno me encantan esas historias que empiezan en lugares así y que después le dan trabajo mucha gente que tienen que tienen éxito la vez pasada me tocó hablar y también por intermedio de una conocida llamamos a una gente que hace miel y dulces así todos muy ecológicos también de provincia de Buenos Aires ¿y cuánto hace que empezó la suerte con los con los quesos Connie? mira este año cumplimos veinte años así que es un año de de repasar historia es un año de recorrer camino y bueno y justo festejamos todo el año los veinte años fue hace veinte años en septiembre va a ser específicamente ¿que habrá empezado porque hacían quesos para ustedes y después finalmente empezaron a hacer para todo el mundo? mira empezó porque la familia de la Cosa es una familia bueno que está fincada en el oeste de la provincia de Buenos Aires hace muchísimos años este históricamente desde el mil novecientos o sea larga data claro ¿cómo se deletrea el apellido la Cosa? la CAU L A C A U la CAU ah la CAU ok la CAU y ellos empezaron en realidad empezaron contando con producción de leche grandes productores de leche y grandes apasionados del buen comer te diría los padres de la CAU Pedro LACAU e Isabel LACAU Isabel Batro de LACAU ellos tuvieron la suerte de viajar mucho por el mundo y vivir un año afuera en Francia cuando tenían no sé te diría hace más de cincuenta años ¿no? o más y vivieron allá y les encantaron los quesos obviamente se hicieron de un paladar como muy local muy europeo como a cualquiera que viaja no en particular a ellos la verdad que cualquiera que tiene la posibilidad de viajar a la cuna de los quesos a donde se inscribió la historia de los quesos que es en Europa uno vuelve fascinado eso trasladado a la en la presentación yo hablé de Europa hablé de Francia hablé del terreno bonaerense también de donde soy o sea que todo va por ese camino digamos aprender y traer esa cultura para acá esa industria exactamente aprender el savoir faire viste aprender y saber hacer esas cosas que bueno uno aprende de quienes saben entonces ellos primero hicieron paladar ¿no? después son grandes productores de leche en Argentina con leche de alta calidad muy alta calidad con mucha con mucho sello de la forma de hacer las cosas la familia Aracó tiene es un sello en lo que es el agro en lo que es el tambo en lo que es la ganadería en lo que es cada cosa que han emprendido ellos de por sí son sello básicamente en la forma de hacer las cosas cuando uno habla de calidad y habla de procesos ellos tienen mucho la mirada puesta en la gente de hecho uno de los motivos por los cuales Pedro Aracó siempre defendió tener y mantener a los tambos en los campos es porque justamente los tambos mantienen a la gente en el campo porque le dan trabajo entonces tiene una vida muy humana todo lo que hacen y toda la forma de producir y de trabajar en el queso en el queso es la suerte Connie en la fábrica tenemos más de 10 personas trabajando directamente a la fábrica después contamos con el tambo que nosotros trabajamos hay un tambo especialmente que especialmente digo porque hay cuatro tambos en la empresa pero uno está dedicado a la fábrica de queso tiene algunas formas de producir distinto tiene nosotros trabajamos los quesos desde el alimento de la vaca y las vacas tienen un proceso distinto de producción son más cuidadas en cuanto a calidad de enfermedades la calidad de tipo de bacterias que generan por el alimento y que se producen por el medio ambiente porque como nosotros además dentro de la línea de tipo de quesos que hacemos hacemos quesos tipo europeos pero hacemos dos variedades de leche cruda vos para hacer quesos de leche cruda tenés que tener muchísima calidad porque como no la pasteurizas no tenés que generar las bacterias malas para la salud porque como no las vas a matar no las tenemos que generar entonces trabajamos mucho con la calidad desde el alimento de la vaca que interesante lo que contaste quiero agradecer lo tengo en línea espero no sé si vivís en Buenos Aires vivís allá en el campo vivo en Buenos Aires vivo en Pilar estoy ah estás en Pilar bueno está en línea quien tiene la columna de gastronomía acá en mi programa que es Martín Rebaudino el dueño de RUX un gran chef argentino empresario no sé si lo conocés y si has comido en RUX yo lo conozco de nombre un montón sí 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 lo conocés un montón bueno pero lo quiero incorporar a Martín y antes decirte que me mandaron un Camembert por 200 un Brie un Lincoln un Cheddar un Reggio un Raclette se llama así ¿no? Raclette sí correcto y un Patac Patagónico Mat y un Ahumado no impresionante la presentación me encantó así cuando vaya a RUX le voy a decir traeme los quesos a la suerte hola Martín yo hola ¿cómo estás? ¿cómo va? ¿qué tal Maco? ¿qué hace? el tema de la leche y todo el proceso de elaboración escuchemos una sola parte pero me parece muy interesante sí la verdad que sí nosotros siempre decimos casi que a modo de eslogan te diría que que los quesos la receta del buen queso es leche pasión tiempo y arte y la realidad que es inevitable cada una de esas partes no te podés saltear ninguna y no lo podés apurar ¿viste? es como siempre Pedro Lacó hijo que es mi jefe digamos siempre dice los tiempos de la naturaleza el campo tiene algo que vos no podés apurar que está bueno porque la humanidad va con una velocidad siguiendo siguiendo otros ritmos pero el ritmo del campo es el ritmo del campo es el ritmo del sol es el ritmo de la temperatura no lo podés el ritmo de la naturaleza Martín vamos a Connie te propongo esto te propongo esto vamos a un paladar especialista que aparte vivió en Europa y todo lo demás tu experiencia con los quesos Martín yo te voy a sorprender porque no sabías que ibas a estar hablando de esto bueno no no es un trabajo tengo un plato de quesos la carta es muy variado uso de varios productores uso de una finca que se llama San Felicé de la suerte la he usado cabaña Pías Blanca tengo un productor de quesos que me trae solamente de quesos de cabra de pasta dura y semidura ahí de la zona de Mina Cladero después tengo otro de el cuartirolo de el cuartirolo famoso ahora no me sale el nombre de Juan Grande el delínco tengo algunos o sea uso bastante tipo de quesos y ese plato de quesos con qué lo combinás cómo lo servís ahí en el restaurante con qué con qué porque el queso uno lo asocia con los flambres con el gusto seco me gusta mucho el tema de la miel entonces uso una miel tengo varias tengo una miel del Deta del Paraná de Flor de Trébol una de Bosque de Caldén de La Pampa y después uso de San Marcos Sierra donde soy yo ahí cerca de mi pueblo de San Marcos Sierra que generalmente es el de Algarrobo o Piquilín y hay una de Villa del Soso que es más oscura una miel bien oscura potente que la uso también para combinarla con mis helados como preparo los helados y todo esas mieles las combino con otras y bueno le doy sabor y textura a alguno de los helados y la uso también para el plato de queso bueno Connie nada agradecerte si querés decir algo más sobre los quesos tan ricos que hacen ustedes y desearte lo mejor para este año bueno muchas gracias gracias por el contacto y el interés nada la verdad que somos uno de los productores así como Martín nombró a todos los productores que nombraste los conozco son queseros me parece que lo bueno de Argentina es empezar a mirar que mucho colaboraron los cocineros mucho muchísimo han colaborado en la en los últimos 10 años 15 han mejorado cada vez mejor cada vez mejor y los quesos sí y la valoración también nombre porque lo de coble también los uso exacto es una vuelta viste se retroalimenta uno trata de hacer los mejores quesos de Argentina y el público que vaya conociendo aprendiendo y valorando ese es el camino digamos y nosotros trabajamos mucho para eso con lo cual siempre charlamos siempre contamos y siempre tratamos de compartir lo aprendido así que cuenten con nosotros para eso y disfruten mucho los quesos la suerte y todos los quesos artesanales de Argentina que la verdad que bueno estamos empezando a escribir la historia de quesos está bueno totalmente Connie Bosch muchísimas pero muchísimas gracias te mando un beso muy amable gracias un beso y que disfruten chau chau adiós bueno chau Martín bueno Martín chau chau gracias te hice improvisar sobre quesos viste que bueno que interesante es una cosa fundamental dentro de un buen restaurante que tengan los buenos quesos que los sepan madurar que los sepan guardar elegir seleccionar porque no todo el público por ahí le gustan los quesos muy maduros entonces tenés que preguntar a cada uno en el comienzal como los quiere el argentino de a poco va aprendiendo como decía Connie el perfume la maduración entonces por ahí nos gustan los quesos tan madurados pero es cuestión de a medida que van madurando van pasando los días se van poniendo más potentes entonces eso hay que ir cultivando un poco el paladar totalmente totalmente que ricos son los quesos a mi me fascina debe pasar algo parecido con los fiambres también en el tratamiento y por supuesto sí eso no hay que apurarlo porque el jamón argentino crudo no es bueno porque lo apuran por una cuestión de cómo vivimos todos acelerados en España vos un jamón en Italia lo tienen 48 meses 3, 4, 5 años guardado ahí hasta que se lo sacan a la venta acá no es todo rápido entonces le agrega más sal más cosas entonces el jamón es salado no tiene gustos porque no no ha sido curado de vida a veces entonces o sea le falta le falta tiempo lo que decís le falta estar quieto no por eso le agrega más productos más sal o para para sacarlo al mercado rápido y que no esté porque guardar un producto 3, 4 años cuesta es decir tener frío tener que mantenerlo bien entonces eso cuesta entonces la idea acá generalmente es lo que pasaba hace 30 años atrás o un poco más con los vinos hacían vinos a granel en mucha cantidad y poca calidad y empezó claro y con el jamón hay que hacer lo mismo con los quichos ya ha cambiado los quichos hay podemos estar orgullosos los quichos que tenemos en Argentina ahora en cambio con el jamón es un producto que no no está a la par de un montón de otros productores que han mejorado claro qué interesante porque tenemos todos los climas acá todos los climas todas las variedades como para hacerlo claro hacerlo bien qué interesante pero viste que porque estás trabajando mucho y porque cambiamos el horario tenemos poco tiempo ahora entonces lamentablemente se nos está terminando así que tenés un minuto y medio dos minutos para contarnos los éxitos que has tenido estos últimos días y que estás dando de comer ahí en Rux vos sabés que justo te quería contar esta es la época bueno de la temporada del pez limón el pez limón arranca en febrero hasta mayo es de la familia de los atunes de los pescados azules aunque la carne en el color blanca tiene alza de color amarilla bueno es muy rico y en este momento lo tenemos en el restaurante que voy a hacer una receta muy fácil nosotros estamos preparando unos tiranitos con súper fresco de pesca de anzuelo no viene lastimado el pescado así que viene prácticamente muy cuidado lo que hace es filetear quitamos la piel lo cortamos en láminas finas después yo preparo una cucharita de aceite no perdón de wasabi un poquito de tabasco aceite de oliva salsa de soja una cucharita de miel aceite de sésamo aceite de oliva hacemos esa marinada lo colocamos en un despejo en forma de un plato hondo en forma de despejo agregamos las láminas de pez limón le puedo rallar con un césped con un rallador de lima arriba ralladita le agregamos cebolla colorada una sofita de cilantro sal oliva y a comer eso que es lo más rico que podría probar que rico que rico bueno me alegra un montón y como siempre se come muy rico ahí en tu restaurante como anda la cantidad de gente que te está visitando muy bien no no están más o menos llegando a los valores normales de otros momentos un poco siempre ahora como tenemos la vereda de ayer y hoy el tema de la lluvia pero pero contento porque claro ahora te acostumbraste a la vereda a la cantidad de gente y cuando llueve se nota que tiene que esperar más y demás sí así tal cual tal cual pero felices de trabajar en lo que uno le gusta con el equipo que es impresionante el equipo siempre está al pie del cañón y con ganas de seguir trabajando Martín yo querido te mando un abrazo fuerte gracias por las atenciones para conmigo y para con mis hijos cuando te visitamos y comemos tan rico muchas gracias un fuerte abrazo un buen fin de semana adiós chau querido chau gracias Martín Rebaudino el dueño y empresario de RUX chau Marina querida muchas gracias chau Macu hasta el próximo sábado a vos a Rodrigo y a toda la gente que siempre nos acompaña que lindo Rodrigo muchas gracias gracias Macu hasta el próximo sábado a Cristian Dátola en la producción general a Javier Martínez en la operación técnica a todos ustedes que nos escucharon yo les deseo lo mejor al gobierno que compre vacunas y que vacune a la gente hay mucha gente mayor que no se vacunó que está esperando el impresionante la cantidad de gente que no se ha vacunado solamente dos millones de personas recibieron una vacuna y 500 mil personas únicamente las dos dosis y por supuesto se vacunaron perfectamente bien todos los vacunados VIP o sea es decir todos los vacunados que entraron por intermedio de contactos con el gobierno lo cual es lamentable nada más muchas gracias hasta la semana que viene a las 13 horas con la barra de Macu chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios